¡Vamos a confiar! Soy igual o un poco peor Tú eres peor Donde puedo dar Lo bueno de mí Lo que me gusta decir Que a mí me gusta Por ejemplo, por ejemplo Me gusta el enredo Ere un mundo tan loco Me gusta que ya Me sirve que gente estoso Por todo importar Eres tan hermoso Es más, me gusta mucho de cuánto contigo estoy, me gusta cómo soy yo. Es más, me gusta mucho de cuánto contigo estoy. Es como un huracán que nadie puede pagar, todo aquello que quieras lo tienes que lograr. Un poco maniática o tal vez loca dieta, pero acepto que es algo genial porque yo soy igual o un poco peor. Tú en el espejo no te puedo ver lo bueno de mí, lo que me gusta de ti. Dices así, a mí me gustan tus ojos, tu corazón, me gusta el enredo en un mundo tan loco. Me gusta que ya me se te quejes de todo, por todo te importa, yo soy tan hermoso. Es más, me gusta mucho de cuánto contigo estoy, me gusta cómo soy yo. Es más, me gusta mucho de cuánto contigo estoy, me gusta cómo soy yo. A mí me gustan tus ojos, tu corazón roto, me gusta el enredo en un mundo tan loco. Me gusta que ya me se te quejes de todo, por todo te importa, yo soy tan hermoso. Es más, me gusta mucho de cuánto contigo estoy, me gusta cómo soy yo. Es más, me gusta mucho de cuánto contigo estoy, me gusta cómo soy yo. Es más, me gusta mucho de cuánto contigo estoy, me gusta cómo soy yo. Es más, me gusta mucho de cuánto contigo estoy, me gusta mucho de cuánto contigo estoy, me gusta mucho de cuánto contigo estoy. ¡Gracias!